¿Qué vas a hacer tú con ella? Y se lo he dicho sin titubear de frente, viéndonos a los ojos. Yo las voy a mejorar. Yo voy a mejorar todos esos programas. ¿Y saben también qué voy a hacer? Voy a estar pendiente de que quienes están al frente, quienes son responsables, muchos de los recursos que deben llegar a esos programas, no llegan. ¿Y ustedes saben por qué no llegan? Porque se cogen los reales, se los agarran. Entonces, tarea de un presidente, estar pendiente, que los recursos de la patria sean bien administrados. Porque esos recursos no le pertenecen a un presidente, ni le pertenecen a unos ministros. Esos recursos son de todos ustedes. Esos recursos son del pueblo. Entonces, las misiones. Yo propuse una ley.